...los huecos nacionales y ha incluido en esa valoración también las festividades decembrinas que ya están también aquí a la vuelta Sí, ya aquí esto va rapidito, ya el mes de agosto se está concluyendo ya el lunes, el martes, entramos al mes de septiembre, se vienen las fiestas de San Francisco todo esto que ya están también en su despertar No, mire, a mí me parece que la cosa es buena, limpiar Quindú es importante porque Quindú está sucio cuando hablamos de Quindú pues hoy están en el centro pero qué bueno, como le decíamos a la Secretaria del Medio Ambiente extender esta jornada a todos los barrios, es importante hacerlo también un fin de semana fin de semana es un domingo, invitar a la gente de todo Quindú pero todo Quindú es todo Quindú a que hagamos hacer Esta puede tener una falencia y es que dicen que se vinculen los particulares pero claro, mientras la CEDEN del municipio, de las instituciones educativas no trabaja porque se va a dedicar a la jornada, nosotros tenemos que cumplir con nuestra labor entonces ese apoyo que podríamos darle todos a la ciudad pues no se va a ver reflejado porque es un día laboral común y corriente si es un sábado, un domingo, creo que la cosa es más efectiva desde el lado de los particulares de los particulares porque si hubieran decretado por ejemplo el día cívico, como especularon la gente se queda en su casa que si se queda en su casa, lógicamente los que trabajan están hoy porque están casi que obligados a asistir a cumplir con su día de trabajo que lo pagan con la actividad de aseo a la ciudad exactamente, mire, y los colegios pues hoy bueno, importante, pues al menos los niños no fueron hoy al colegio porque sería también, ha sido trágico para los padres de familia que les toca hacer recorridos, dejar a sus hijos, los colectivos que dejan a los niños en las diferentes instituciones no, pero para que los niños en escuelas y colegios sin profesores sin profesores, no había chicos mire, en otras informaciones de esta mañana vamos a hablarle el tema político, mira, hay un rumor que ha desmentido, me lo ha desmentido anoche particularmente la candidata a la gobernación del Chocó, Nigeria, Rentería en el sentido de que se retiraría para apoyar la candidatura de Giovanni de Domingo Carlos Alberto Palacios de Domingo dice ella que eso no es cierto, seguramente la tendremos más adelante en esta emisión de RTV Noticias hablando de ese hecho, ha señalado que su aspiración va hasta el final ayer ha habido un acto importante aquí en un centro recreacional los maestros, un grupo importante de docentes ha dado su apoyo a la aspiración del profesor Icedías Chalá y el ingeniero Amanalírio Esprilla a la alcaldía y gobernación del departamento del Chocó ayer hubo también reunión de seguimiento a los Juegos Nacionales convocado por la Procuraduría Regional del Chocó hizo parte, hicieron parte de ese seguimiento todos los miembros del Comité de Moralidad del Chocó ese que no se había conformado y que el señor Enciso le transparencia a la presidencia lo aquí que no se había conformado ayer trabajó, no hizo presencia fue de la Defensoría si no me equivoco, pero estaba el señor fiscal regional del Chocó estaba el Procurador estaba el Contralor General del departamento hizo presencia el personero municipal de Quibdó estuvo la alcaldesa, estuvo el gobernador estuvo el alcalde de Ismina también el alcalde de Ismina también estuvo por acá no, no lo vi en la reunión yo estuve en la reunión de la policía Rafa y no vi al alcalde de esa reunión no, no estuve en esa reunión entonces fue un rato y se retiró porque la reunión estaba convocada debo reconocer que estaba convocada para las dos, me llamaron ya sobre las 3 de la tarde cuando hice presencia en el lugar hasta que terminó la reunión, no estaba él ah, pero la reunión comenzó en las horas de la hora de la... eso fue en la tarde Rafa ah, entonces era otra reunión era otra reunión ahí no hicieron presencia sino la alcaldesa de Quibdó sí, ah ya la alcaldesa de Quibdó únicamente de los alcaldes de Juegos fue la que hizo presencia en el lugar también habló con nosotros sobre el tema de Juegos Nacionales la señora alcaldesa y otras reacciones también habló con nosotros el presidente de la liga de baloncés de boxeo, perdón y también habló el señor procurador regional el doctor Lanchero a quien no conocía con la oportunidad de conocerlo ayer y habló con nosotros del tema Juegos Nacionales en otros temas importantes hay decisiones judiciales que vamos a compartir con ustedes se ha dado la condena a un exalcalde de Bahía Solano el señor Eimer Osorio Eimer Osorio que estuvo hace rato en esa alcaldía, ¿no? en dos periodos nomás dos periodos apenas sí, dos periodos apenas el anterior y este que está terminando ese señor ha sido condenado por haber contratado de manera directa la construcción del matadero en Bahía Solano mire eso usted ahí se metió en problemas el hombre va a pagar la pena domiciliaria le ha conseguido el subrogado penal y va a domiciliaria este señor así es que se queda por el momento sin jefe de debate la candidata Solita porque recuerde usted que él era su jefe de debate a lo con nosotros luego de los hechos de intolerancia política que se registraron en Bahía Solano vamos a tener y seguramente más adelante no sé si los compañeros de Nenuquí tengan alguna información va a haber lanzamiento hoy de candidatura en Condoto va a haber entiendo aquí también otras actividades de tipo política las distintas campañas hoy se presenta la reina de los chocuanos que va para Cartagena hay desfile de modas a la par con la presentación de la reina en otro lugar así es que les tendremos la agenda para acoger hoy y anoche se hizo el lanzamiento de las fiestas de San Pacho en el estudio el estudio Telepacífico uno de los estudios Teatro Estudio lo llaman ahí se hizo el lanzamiento donde participaron muchos caleños y muchos chocuanos residentes en Cali desde hace muchos años importante pues lo de Telepacífico ya que le permite a la gente del Valle del Cauca que no conocen las fiestas de San Pacho conocerla y esperar que los empresarios de esta región del país que quieran participar y apoyar la fiesta lo puedan hacer Muy bien 7 de la mañana 11 minutos vamos a ir a una pausa ya está a esta hora desarrollándose la jornada que ha convocado el día de Chibdó y ya nos meteremos de lleno en ese tema y en las otras noticias de esta mañana en RTV RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión y para adornar los paisajes de nuestro Pacífico está en Bahía Solano el Hotel Bahía Lluvarta dotado de 25 habitaciones nuevas y confortables con aire acondicionado restaurante piscina zona wifi direct tv pesca artesanal y deportiva avistamiento de ballenas buceo caminatas ecológicas juegos de mesa salón para reuniones lavandería excursiones mirador y terraza servicio de visa electrónica datáfono llámenos al teléfono cero noventa y cuatro seis ochenta y dos setenta y cinco cero nueve o a los celulares tres once tres ochenta y nueve dieciocho ochenta y ocho tres catorce siete siete tres cincuenta sesenta y ocho hotel la EPS con Pachocó invita a todos sus afiliados para que acudan al puesto de salud más cercano a su barrio porque agosto es el día de ponerse al día mujeres embarazadas niños y niñas menores de seis años mujeres en edad fértil de diez a cuarenta y nueve años hombres y mujeres mayores de cincuenta años mi salud es mi felicidad vacúnate ya agosto día de ponerse al día y en todas las EPS sábado veintinueve de agosto jornada nacional de vacunación de vacunación en todas las EPS y 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 en todas las EPS dirán que qué billete tan complicado pero que me manden por un giro es un sufrimiento ese punto de giros estaba lejísimo a mí que me manden por super giros hasta su plata prefiere super giros el único que abre de lunes a domingo hasta las nueve de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de cuatro mil puntos de chanza del país ¿para qué giros cuando hay super giros? Dios es inscrito debe mandar llegar a esta familia veinticinco años veinticinco años de apoyo intercultural veinticinco años en defensa de nuestro territorio renovamos nuestro compromiso con opciones pastorales que traigan vida al territorio chocuano vida en abundancia vínculate del veintiuno al treinta de agosto ortopédicos del pacífico un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Puten Roykovich médico oficiatra Harold Ollo Surrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos juanetes dolor de talón luxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320-672-9448 en Quito y al servicio de todo el Chocó está suministro de oxígeno OxyChocó distribuimos manómetros aire comprimido nitrógeno óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea en la calle 29 número 548 barrio César Conto celulares 314-891-3417 314-837-5872 316-847-4796 suministro de oxígeno OxyChocó proveemos vida llegó la solución a sus problemas prendería y compraventa de motos y carros la oportuna dinero en sus manos cuando más lo necesita la oportuna es una entidad seria respetuosa y discreta contáctenos en la carrera tercera agencia de viajes venta de etiquetes aéreos para todas las aerolíneas y a todos los destinos venta de paquetes turísticos regionales nacionales e internacionales venta de cruceros vuelos charters asesorías y acompañamiento para el trámite de Suiza a Estados Unidos y Europa agencia de viajes a las del Chocó cuando piense en viajar piense en nosotros visítenos en la carrera tercera número 2670 entre calles 26 y 27 o contáctenos en el teléfono fijo 672-5199 y en el celular 313-870-6621 donde estaremos gustosos de atenderle agencia de viajes a las del Chocó cuando piense en viajar piense en nosotros RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión a las del Chocó 3 4